Bienvenidas bellas una vez más a mi canal, sobre todo a las que están viendo este video que nos gusta vernos glamorosas en las fiestas navideñas. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño a todas las que viven en el país que me vio nacer y crecer que es Venezuela desde aquí, la Florida. He recreado este look para todas ustedes, espero que lo disfruten. Voy a aplicar ahora el primer para mis párpados, que es el de Urban Decay. Y mientras que se me seca, les voy a mostrar el palette, mi nuevo palette, que es de Anastasia Beverly Hills, estos son los colores de adentro, lógicamente de adentro. Y el look que voy a hacer hoy, que voy a recrear hoy, es uno de los looks que viene adentro, viene con cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, viene con cinco diferentes looks. Y el que voy a hacer hoy, no tiene nudo. Voy a utilizar para hacer mis ojos, voy a utilizar el Jumbo Eye Pencil de NYX, que es este que está acá. Y necesito sacarle punta y no me cabe, para ver si me cabe en este. Y lo voy a poner en la parte de la esquina de adentro del ojo, que sería el lagrimal. Y lo voy a colocar, aplicar en ese lado, no mucho, solamente un poquito nada más, para que el color se agarre mejor. Hasta el centro del párpado. Y después, con una brocha de Ecosmetic, si la encuentro, ¿dónde está? Bueno, y después con una brocha de aplicar concealer de Ecosmetic, voy a difuminar un poco el color blanco que acabo, la base blanca que acabo de aplicarme. Y lo mismo haces del otro lado. No pongas mucho, aplico un poquito nada más. Es solamente para que el color tenga a dónde agarrarse. Y de esa manera es más intenso el color. So, con esta brocha de Morphe, me acabo de llegar en el medio, es la M438. Ahora, mi primer color va a ser el Warm Top Tauque, que vendría siendo esta que está acá. Y lo voy a colocar en el pliegue de mi ojo. Mi segundo color va a ser Caramel. Caramel, y va a ser este que está acá. Y también lo voy a colocar en el pliegue de mi ojo. De esta manera hacemos que el color sea un poquito más cálido y no tan frío. Después, con una brocha que tenga un poco de ángulo, en este caso es una brocha de ángulo que se llama Zong. Mi tercer color va a ser Siena, que sería este que está acá. Dios mío. Lo voy a colocar en la parte de afuera de la B de mi ojo. Y con un poco de ángulo, en este caso es un poco de ángulo, en este caso es un poco de ángulo. Y con una brocha de difuminar de Ecosmedic voy a difuminar esa línea que acabo de crear. Y el mismo color lo vamos a pasar en la línea de abajo, donde están las pestañas. Pestañas inferiores. Luego voy a utilizar este color que se llama Fresh Peach. Y lo vamos a colocar en la parte del párpado de afuera del ojo. Con una brocha de Morphe M433 voy a aplicar el color Fresh Peach en la parte de mi párpado de afuera del ojo. No lo cepilles, colócalo. Porque si lo cepillas lo difuminas demasiado y no se vea el color. Eso solamente colócalo con pequeños... Ah, cortecitos. No, toques. Con pequeños toques. De esta manera, como están bien. Y después voy a utilizar el color Aqua, que es este que está acá. Lo voy a colocar en el medio de mi párpado hacia la parte de adentro. No todo hacia adentro. Voy a dejar un pequeño espacio para otro color. Y con mi brocha de difuminar voy a ir al pliegue. de mi ojo. Y voy a difuminar un poco los colores. Con el color canela que está aquí, que es este que está acá. Voy a colocarlo en el hueso de mis cejas. Y con esta brocha de It Cosmetics, que se llama Air Brush Smokey Liner. Voy a aplicar el color Gold Bar. Y lo voy a aplicar en la parte de adentro del ojo, en el lagrimal. Y con esta brocha de It Cosmetics, que se llama Air Brush Crease. Voy a aplicar el color Gliton. A ver, me voy. Yo no sé dónde sacan estos nombres. Y lo voy a poner... ¿Cómo se podría poner? En la parte de la vea adentro del ojo. Voy a difuminar mi ojo. Y voy a usar el lineador de It Cosmetics. Y el color es Graphic. Y lo voy a utilizar con una brocha de MAC. El número es el 210. Es una brocha finita. Voy a usar dos tipos de brocha aquí. Una finita para poder hacer el ala del ojo en la parte de afuera. Y voy a utilizar otra brocha para terminar la línea. Se me hace un poco complicado hacerla toda con esta, porque es muy finita. Vamos a ver cómo resulta. Y con esta brocha de It Cosmetics, que tiene esta parte angular, voy a tratar de terminar. Para la parte de la línea de abajo del ojo, voy a utilizar un crellón negro de Too Faced, que es a prueba de agua. Uso otro delineador diferente, porque siempre siento que cuando uso el delineador en crema, que debería ser a prueba de agua también, yo siento que se me corre mucho el maquillaje. No importa qué le ponga, siempre se me corre. Ya lo he usado, ya lo probé, y no se me corre el maquillaje. Yo voy a empezar de la parte de afuera y lo voy a correr hacia la parte de adentro del ojo, sin llevarlo muy adentro. No te preocupes mucho en hacerlo perfecto, porque después lo vamos a repasar con esta brocha apuntada y con el color Deep Brown, que es este que está acá. Lo vamos a colocar por encima del crellón que acabamos de aplicar, empezando del lado de afuera hacia adentro. Lo vas a hacer de la misma manera como si te estuvieses aplicando un crellón de lápiz. Y con esta, de esta manera, delineas mejor el ojo y compactas el lápiz en tu piel. Después, con la misma brocha, voy a agarrar el color Sangría y me lo voy a aplicar un poco en la línea de abajo también, donde pusiste el color oscuro, en la parte de afuera del ojo. Para la línea de adentro del ojo, de las pestañas inferiores, voy a utilizar el Urban Decay, que es un lápiz de color Frick. Y aquí lo voy a colocar, de la manera como están viendo. Voy a hacer mis pestañas y las pestañas que voy a utilizar hoy se llaman Ardell, Ardell. Y son las 410. Son estas que están acá. Voy a curviar mis cejas con este aparatico que ven aquí, que pareciera que fuera un arma mortal. Pareciera que te fueras a sacar tus ojos. Voy a aplicar un poco de máscara y la que voy a utilizar hoy es la de Too Faced, que se llama Better Than Sex, mejor que sexo. No creo. Vamos a probar. Vamos a probar. Escogí el padre de Too Faced, porque voy a utilizar los rubores que están adentro, que son estos dos que están aquí. Primero voy a utilizar el más claro y después me voy a colocar el más oscuro. Con la brocha de eCosmere, que es para aplicar el rubor, voy a aplicar mi primero, el rosadito, que se llama Sweet Pink. Y lo voy a colocar en mis mejillas con pequeños toquecitos. No cepille, porque siento que cuando se... depende del look, pero siento que cuando uno cepille, uno quita el color. Lo mejor que puedes hacer es con pequeños toquecitos. Creando un poco de rubor y de la mitad de mi mejilla a la final, voy a utilizar el Papa Don't Peach, que es este que está acá. Y lo voy a poner de la mitad de la mejilla hasta la cien. Esto es más o menos lo que deberías obtener. Esto ha sido todo por hoy, yo espero que lo hayan disfrutado. No se les olvide en gustar y suscribirse a mi canal para poder estar contactados. Y que tengan unas hermosas navidades y feliz año nuevo lleno de las más bellas bendiciones. Bye.